Nosotros, y bueno, cada que estamos aquí nos llena de gozo, de alegría y sobre todo nuestro espíritu es reconfortado, ¿verdad? La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía. Y estábamos ansiosos por que llegara este día para poder estar disfrutando de la presencia de Dios todos juntos. Bien, algunos hermanos de la congregación, no son todos, pero esperamos en la próxima poder venir la mayoría, ¿verdad? Y bueno, queremos cantar un canto y le voy a dejar el lugar a abrirse, nosotros la vamos a seguir y vamos a cantar todos juntos este canto. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover. Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré En el ronzo abres caminos, compres promesas Los en fin de caminos, así eres tú En el ronzo abres caminos En el ronzo abres caminos, compres promesas Los en fin de caminos, así eres tú 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 Siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Así eres tú En el ronzo abres caminos, compres promesas Los en fin de caminos, compres promesas Así eres tú 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 Así eres tú